¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy hablamos de LinkedIn. ¿Sabías que con tu página de empresa en LinkedIn puedes crear productos? Vale, según el día, según el año, al principio se podían crear productos, luego los quitaron y hace muy poquito, relativamente, depende de cuándo veas esto, que LinkedIn en las páginas de empresa permite colgar productos o servicios, o sea, puedes coger el que quieras. Ya sabéis, como siempre digo, y hoy lo he dicho en un curso que he dado en la oficina de transformación digital, que el canal no es un fin, es un medio, o sea, vas a colgar productos, sí, o servicios, vale, pero luego hay que trabajar eso, ¿no? Si no te vas y te quedas, vas a ver cómo abrir una cuenta de una página de productos en LinkedIn desde tu página de empresa. No lo es todo. Si quieres más, ya sabes que te puedes apuntar aquí arriba al curso de LinkedIn y sobre todo, revisión de perfiles de empresa, revisión de perfiles de profesionales, que puedes ver aquí arriba o en linkedintutorial.es. En LinkedIn Tutorial, todo sobre LinkedIn en español. Nos encontrarás en linkedintutorial.es. En LinkedIn Tutorial aprenderás a tener un buen perfil, aprenderás a usar la red, usar la página de empresa, grupos, publicidad, hacks, tips, para que tengas un buen perfil. Te revisamos y mejoramos tu perfil en LinkedIn personalmente. Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver cómo crear un producto dentro de una página de empresa en LinkedIn. Esto es parte de linkedintutorial.es. Mi nombre es Juanjo Bengual y ya ha empezado la vista de mi empresa desde la empresa, como veis, que la tenéis delante, que es Marketing Consulting, MCM Marketing, con, bueno, pues la veo como administrador, es importante, veis que pone vista de administrador. Si la quiero ver como miembro, pues me voy a miembro y la veo como miembro, tan panchos, pero como miembro no puedas hacer lo que vamos a hacer aquí, que es simplemente ver como administrador y crear productos. Os va a llamar la atención que en LinkedIn lo que se llama crear un producto, realmente es crear una página, pero aún así quiero que lo veáis en directo, cómo crear un producto. Se supone que tenéis una página, se supone que a esta página le dais contenido, como veis está contenido, no vamos a ver cómo funciona la página, la actividad, el análisis, quién comenta, quién no comenta, hoy no se trata de esto, pero la verdad es que es muy chulo ver los visitantes, los seguidores, tener muy claro de qué perfil tienen, gestión de programas y proyectos, el 3%, arte de diseño, desarrollo empresarial, podemos ver algunos datos como función, ubicación, de dónde son, bueno, pues Madrid y alrededores en esta última semana, nivel de experiencia, sector, tenemos los datos de los contenidos, también tenemos aquí los contenidos, pero bueno, vamos directamente a ver cómo se crea una página de producto. Yo entiendo que LinkedIn quiere darnos a entender que una página de producto es como si fuera una página de empresa, pero llamada de producto, vale, hasta ahí yo se lo compro a LinkedIn, pero vamos a ver, y lo vais a ver, cómo sorprende este tema, ¿no? Esto es una página de empresa de LinkedIn normal y corriente, con los visitantes, donde publicar cosas, es una página de prueba que tengo de MCM, que es una sociedad, a partir de aquí tenemos herramientas del administrador aquí, y lo que vamos a hacer aquí es crear una página de productos, ¿Veis? Herramientas de administrador, gestionar, administradores de página, URL pública, si queréis quiero que veáis la URL pública, que es en este caso, pues linkedin.com barra company barra marketing-consulting.es, hasta ahí bien, vamos a herramientas de administrador y vamos a crear una página de producto, ¿vale? Cuando nos sale la primera cosa que nos va a pedir es el nombre de la página de producto, obviamente, si esta página de producto ya existe, no nos va a dejar ponerla. Yo voy a intentar, vamos a ver si puedo crear una página de producto que sea tutorial de LinkedIn, tutorial de, ¿veis que pone automáticamente abajo? ¿Veis que a la parte de abajo ya va poniendo la URL pública, que es linkedin.com barra company barra tutorial guión de guión LinkedIn? Fíjate que ya pone creamos página, por eso digo, qué incongruencia, ¿no? Arriba pone crea una página de productos y luego creamos una página. Es una página de productos, sí, pero ya lo veréis, si me deja, vale, me ha dejado, está cargando, pero veréis que es una página de empresa. ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros podamos desarrollar un producto y venderlo como, bueno, pues donde poner contenidos de ese producto, por eso yo lo he generado como tal. Lo que hace LinkedIn es enviar un correo electrónico para confirmar que esto es así. Abro mi correo electrónico, chicos, no veáis muchas cosas. Y veis que pone, oye, qué bueno eres, enhorabuena. ¿Veis que lo pone? Enhorabuena. A ver si carga, enhorabuena por haber creado una página de productos. Gestiona la página. Vale, vamos a gestionar la página. Le damos a gestionar página y, voilà, ¿qué nos pone? Nos abre la página y donde tenemos que empezar a ponerlo absolutamente todo. Pero en este caso, en vez de hablar de, fijaros, es que es el mismo Lucanfield, añadir botón, lema, tutorial de LinkedIn es la página que yo he creado, que es una página de producto, pero que es muy, muy similar a lo que es una página, por no decir exacto, a lo que es una página de empresa. Pero bueno, bueno es, porque si en vuestra empresa hay varios productos, aquí es donde tenéis que poner específicamente los productos de una rama concreta. Como yo hago tutoriales de LinkedIn, del cual me dedico a ello, en tutorial de LinkedIn o LinkedInTutorial.es, es una de las ramas como consultor de marketing, voy a generarla. Entonces, ¿cargamos el logotipo? Pues muy bien, cargamos el logotipo. Veis que aquí a la izquierda te pone todos los pasos que vamos a hacer, encabezado de información de la página, los botones, acerca el resumen, ubicaciones, hashtags y grupos destacados. Pues vamos, es sencillo, paso a paso, lápiz, cargo el logotipo, ya tengo algunos, o sea que no voy a perder mucho tiempo en buscar un logotipo para esto. No ese es el motivo, voy a buscar el logotipo que sea, pues uno de LinkedInTutorial, que es el que yo quiero potenciar en este caso. Vamos a ver aquí, he visto que había uno suelto, este LinkedInTutorial.es y veis que queda muy pequeño, bueno, no me deja corregir. Voy a buscar otro más grande, si no os importa, porque ya que estoy enseñándoos cómo hacer una página de producto de empresa, lo voy a hacer bien y la voy a dejar niquelada, o por lo menos lista, para que sea uno de los productos que estén directamente en mi página de empresa. ¿Veis? Ahora ya queda más grande, el nombre es Tutorial de LinkedIn, lema, pues todo lo relacionado con LinkedIn. Vamos a poner, y esto posiciona Tutorial y Consult. Vamos a ver, Tutorial de LinkedIn es una palabra muy buscada, un conjunto de palabras, quiero decir, Linkedin. Consultoría, Consultoría de Linkedin para Empresas y Profesionales. No da mucho, no da mucho más, eh, quiero decir, 109 caracteres de 120. Bueno, guardamos, ya tenemos hecha la información de la página. Acto seguido, ¿qué tenemos que hacer? Chicos, pues el punto segundo es botones. Vamos a botones y queremos un botón personalizado, sí, vamos a activar un botón personalizado que diga contacta con nosotros y la URL que yo voy a poner, atención, HTTP, guión, no sé si en este caso, dos puntos, barra, barra, www.linkedintutorial.com, que es donde quiero que contacten. Guardo, a ver si me deja, sí, me ha dejado, perfecto, vista previa del botón, seguir y contacta con nosotros. Ya tenemos dos cosas hechas, chicos, vamos a por la tercera. Resumen, acerca de, introduce una descripción de la página. Yo como quiero irme muy rápido, me voy exactamente a LinkedinTutorial.es y ahí voy a copiar del curso que tengo en marcha de LinkedinTutorial, voy a copiar el texto acerca del producto, ¿no? Entonces me voy acerca del producto y aquí copio, entonces a partir de aquí copio pues casi todo lo que veo, pero bueno, vamos a copiarlo todo, copiar, para darnos más prisa, ¿eh? Como ya lo tengo hecho, aquí sí que caben 2.000 palabras y me he quedado corto, 572, pero ya va bien, o sea, simplemente esto posiciona atención porque son palabras que tiene en cuenta Linkedin a la hora de decir de qué va esta página es lo que pongáis aquí. Entonces simplemente le doy un poquito de aire para que se lea fácil y bueno, sitio web otra vez, vamos a poner LinkedinTutorial.es, número de teléfono, sector, es como si estuviéramos haciendo una empresa, la verdad, vamos a poner marketing, 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 marketing y publicidad, tamaño de la empresa, pues como si fuera una empresa, chicos, que es que estamos creando exactamente una empresa, añade una especialidad importante, ahí sí que vamos a jugar un poco a SEO, Linkedin, quiero decir, vamos a decir de qué va nuestra historia, podemos añadir 20, Tutorial de Linkedin, todo esto es bueno, Linkedin Marketing, no voy a ponerlos todos para seguir un poco, pero por ejemplo, marketing B2B, que es Business to Business, como todos sabéis, o perfil de Linkedin, bueno, me quedo con 5, especialidades hasta 20, guardo, ya está guardado, y veis a Paisa B que a la izquierda ya tenemos uno resumido. Ubicaciones, fácil, añadimos una ubicación, yo añado una ubicación, si queréis la ponéis, si queréis no, y ahí sí que pongo pues la ubicación de mi empresa, y como ya tengo los datos guardados, ahí está, Hashtags, hasta 3, y cuáles vamos a poner, chicos, pues en mi caso, pues Linkedin, vamos a poner aquí, buscamos Hashtag y el que nos oriente, Linkedin, es un Hashtag, Tutorial de Linkedin, Tutorial de Linkedin, es otro Hashtag, Tutorial de Linkedin, vale, y por ejemplo, Linkedin Marketing. Vale, ya tenemos 3 Hashtags, guardamos, solo 3, podéis borrar y cambiarlos, pero pensar en el SEO. Grupos destacados, bueno, yo estoy en muchos grupos, pero sí que voy a decir que estoy en los grupos de Linkedin, donde estoy, por ejemplo, Linkedin, en los grupos donde estoy, Social Selling, otro grupo sería Linkedin Advertising Group, que es donde estoy, como perfil personal, y Linkedin Non Profit Solution, hay un montón, Linkedin for Business, entonces, bien, a partir de aquí, señoras y señores, ya tenemos, vamos a dejar la gestión de idiomas para otro día, pero ya tenemos la paginita de producto. ¿Qué hay que hacer ahora, chicos? Bueno, pues empezar a compartir publicaciones sobre este nuestro producto, que es Tutorial de Linkedin, quiero decir, vídeos, fotos, textos y compartir, y esperar que nos sigan, y por supuesto, con el link de aquí arriba, la URL, moverlo para que la gente vea, nos ha faltado la imagen de portada, no os dejéis, por favor, de poner ninguna información, puesto que es vuestra imagen, vuestra reputación, y sí que tiene que estar perfecta, no cuesta nada, es simplemente darle una vuelta, hacerle un, voy a buscar si aquí tengo hecho ya algo azul, azulón de Linkedin, para poner que esto es un canal de Linkedin Tutorial, y que, de qué va el tema, entonces, pues aquí tengo ya, tengo más o menos hecho, bueno, vamos a ver cómo que está bien hecho, podría arrastrar Linkedin Tutorial, y a partir de aquí, veis que tiene calidad, la calidad que tiene, ya tenemos la página, cogemos la página esta, ver como miembro, vemos cómo queda, ya es el último paso, chicos, porque hay que ponerse, y hay que poner a cada página un link, para poder decir, cuando haces un contenido, decir de qué va, en Tutorial de Linkedin, que es una subpágina teóricamente, pero no, es como si fuera una página, aunque se llame página de, aunque se llame página de empresa, es una página de productos, fijaros que hay páginas asociadas, lo veis, yo tengo consultoría de ventas, que él me asocia a las páginas, sitio web, marketing, publicidad, grupos destacados, así queda, visto como un, como un seguidor, y si quiero verlo como un administrador, puedo seguirlo, evidentemente lo voy a seguir, yo personalmente, y hasta aquí, lo que da de sí, esta página, como administrador, o como miembro, mi sugerencia, mi sugerencia, es que si vuestra empresa se llama, marketing consulting, y tenéis cuatro productos, diseño gráfico, consultoría de marketing, redes sociales, y cualquier otra cosa más, pues hagáis una página, para cada uno de los productos que tenéis, con el look and feel, con la homogeneidad de marca, que os caracterice, la madre del cordero, que es la marca madre, pues hasta aquí, como crear un producto, o sea, una página, aunque ellos lo llamen, de producto, aquí en LinkedIn. Bueno, no ha sido tampoco tan difícil, un poco embrollo, por sí, porque no sabe uno si estás en una página de empresa, en una página de producto, pero lo cierto es que con la URL que hacemos, podemos jugar muchísimo, y podemos hacer de un producto o servicio, toda una página dentro de LinkedIn, que por supuesto, posiciona, y que por supuesto, puede significar, en un futuro no muy lejano, un cambio de valor, que incluya también los productos dentro de las páginas, lo cual también sería de agradecer, pero ya verás, llegará, llegará ese día, porque LinkedIn, Microsoft, se está implementando día a día, y los cambios son continuos. Pues nada, ya sabes que te recomiendo unos dos vídeos que puedes ver, y que en LinkedInTutorial.es le puedes dar un salto cualitativo a tu perfil, y por supuesto, tener muchísima más reputación online, en el canal B2B por excelencia, además de que si quieres que te vean, además de poder vender a través de LinkedIn, y además de tener, bueno, oye, vas a tener un perfil bien hecho, no una cutrada, para que te puedan identificar y tener una mejor reputación de sea lo que sea que estás haciendo. Nos vemos en el próximo episodio, gracias por darle al like, comentarlo, y seguimos aquí en este canal. Un saludo de Juanjo Amecuad. Nos vemos en LinkedIn. Nos buscamos. Chao. Adiós. Adiós.